A toda la audiencia, a la gente que está mirando el canal, han convocado a la banda, ya hace un, creo que dos años atrás, vinimos con el cumpleaños de un colegio, creo que era el colegio de comercio me parece, la que está por la Buenos Aires ahí, y terminamos acá en la plaza con un acto, recuerdo, y bueno, nos han convocado y estamos acá para hacer lo que sabemos hacer, colaborar con la comunidad, con distintas comunidades de distintos municipios, como siempre lo hacemos, y bueno, siempre y cuando podamos, porque tenemos una agenda bastante apretada de actividad, entonces, por eso que hoy es un placer poder estar acá en Bellavista, compartiendo con ustedes, y bueno, dando el apoyo que siempre la banda da en cada acto. Hablamos de la banda un poco, ¿cuántos la integran? ¿Dónde están apostados también un poco? Nosotros estamos en el Batallón de Ingeniería de Monte 12, con asiento en Goya, Corrientes, la banda es un organismo que, si bien pertenece a la unidad, pero tiene sus actividades particulares, que son netamente musicales, y que brinda apoyo a la comunidad en este tipo de eventos, dándole el marco que realmente necesita por ahí un acto, con la interpretación del himno, distintas obras de carácter, digamos, militar, que le da, digamos, marco especial al acto, ¿no? Y bueno, también tenemos nuestras actividades propias del cuartel, como ser actividades de horario de oficina, por decirte, de 7 y media a 12, y así a la tarde también. Y bueno, y al fin de semana anterior, que también la gente ya estuvo brindando apoyo en lo que es las custodias de urna, que también estuvimos afectados a eso. Y bueno, y también tenemos la posibilidad de poder brindar, brindar, como decirte, preparar a los civiles, a los jóvenes que quieran acercarse a la banda para estudiar, y a futuro poder ingresar a la Escuela Cabral, que es donde ingresan todos los suboficiales del Ejército, donde se forma, mejor dicho, y ahí se egresan como suboficiales del Ejército. Ese es el apoyo que estamos brindando, y bueno, creo que para octubre vamos a volver con la banda, para la sociedad rural creo que me habían dicho. Y bueno, un placer, como te digo, nuevamente, y nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, Teniente, obviamente que ha sido muy importante, se destaca siempre la presencia de bandas cuando suceden este tipo de actos o de eventos, y bueno, también el colorido que le ha dado el final con algunas interpretaciones de la zona, ¿no? Chamamé, Chacarera y todas estas cuestiones. Sí, nosotros tenemos por un lado la música militar, que es nuestra música por excelencia, por así decirlo, y después tenemos la música popular, que es toda la música que se escucha, tanto la música de nuestra provincia, del litoral, y del norte argentino, de todas las partes, ¿no? Y por supuesto la música que le gusta a los chicos, a los jóvenes, tratamos de hacerlo para deleitar a todo el tipo de público, ¿no? Hasta despacito, ¿no? Hasta despacito, que es bueno... ¿O es todo eso o no? No, 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 ya lo tienen en el oído los muchachos, y bueno, sale rápido, son canciones. Teniente, ha sido muy amable y muchas gracias. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Gracias.